¡Soccer! La Asociación Continental de Soccer llega a Springfield. Veremos todo. Muchas patadas, pocas anotaciones y empate. Por supuesto. Papá, ¿por qué nunca nos llevas a ver fútbol soccer? Pues, no sé. Verán a todas sus estrellas favoritas. Arriega, Arriega Segundo, Barriega, Arugia y Pizosa. No conozco a ninguno de esos. Y todos van a firmar autógrafos. Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo. México o Portugal. ¿Podemos ir, papá? ¿Podemos ir, papá? ¿Podemos ir? Sí, sí, por Dios, sí, sí. Estadio de Springfield y Soccer, mañana monstruos de la poesía. Ay, me voy a asesinar si no gana Portugal. Es increíble que esto hoy en día fuera un campo de detención. Oiga, el de la paella. Una por aquí, viene. Miren, ahí está Pelé. Pelé es el rey del fútbol. Para ser relleno de la cocina, use papel enceradino lonches. Durante el país. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. ¿Este la retiene? ¿La retiene? Y sigue reteniéndola. Odefensiña la pasa al centriño, este al extremiño, este al centriño, el centriño la retiene. No soporto más, me voy de aquí. Pero no antes que yo, huesudo. Vamos, hay suficientes salidas para todos. Ahora sí te pasaste de veras. Toma, está fuera de un bar. ¡Cierra la boca, esquina! ¿Y esto es una bronca de fútbol? Vengan, muchachos, abramos la escuela. ¡Vamos! ¡A ver, no tenemos que salir de aquí! ¡No, yo quiero entrar a la bronca! ¡No, deja de estar sin feliz! ¡Mejor yo! ¡No, no, no! ¡No, no! Generado en una robalta urbana, el alcalde Diamante ha declarado el estado de excepción. Así que por los próximos años, cada familia se cuidará a sí misma. Eh, disculpe, señor. Creo que se llevó mi televisor. ¡Señor! ¡Alguien debe detenerlo! ¡No, hasta que quemen la escuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Homero ya están aquí juntos! Tranquila, March. Si alguien quiere entrar aquí, mi alarma nos avisará oportunamente. Mira el pececillo, March. ¡Gracias!